Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Continúa la purga entre los militares de Rusia mientras las tropas pierden terreno en Ucrania. Al menos 13 altos mandos fueron destituidos tras el motín de los mercenarios de Wagner. Uno de los caídos en la desgracia, el general Popov, dice haber sido traicionado por un diputado de la Duma. Otro comandante perdió la vida en extrañas circunstancias en el frente. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Mientras las tropas ucranianas recuperaron en cinco semanas una porción del territorio de su país que le había llevado a los rusos seis meses para conquistar, a 60 kilómetros del frente, en la península de Crimea sigue repleto de turistas rusos que cruzan en hordas del puente Kersh para pasar sus vacaciones al sol, con tradiciones del conflicto que se replican en Moscú. Es allí donde continúa con todo su esplendor tras una semana de incertidumbre la purga lanzada entre los militares después del motín protagonizado por el jefe de la organización de mercenarios Grupo Wagner. De acuerdo a fuentes, ya retirados del mando, 13 altos comandantes. El más destacado es el jefe de las Fuerzas Aeroespaciales, que está fuera de escena desde hace tres semanas, mientras que se conoció un audio del general de división, en el que asegura haber tenido duras peleas con sus comandos superiores. Y Puntín dijo en una entrevista que le había ofrecido a Pryoshin en su reunión secreta con el Kremlin, cinco días después del lanzamiento, que sus hombres se integren al ejército para que éste lo rechazó. Ahora se cree que Pryoshin podría haber juzgado por crímenes de conflicto junto a varios de sus comandantes. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. ...por parte de China para evitarlo, en tanto y en cuanto cualquier tipo de movimiento de la alianza, haciendo referencia a la OTAN, ponga en peligro sus derechos e intereses legítimos en esa región. También dijo justamente que tomaron con suma cautela, pero también con atención, lo dicho por la cumbre de los jefes de Estado de la OTAN, que han indicado y han señalado como coercitivas las políticas que se están llevando adelante desde Pekín y que supone un desafío para Occidente. Nos oponemos firmemente al movimiento al este de la OTAN, hacia la región de Asia y el Pacífico, y cualquier tipo de acción en ese sentido va a tener una respuesta decidida, dice el gobierno chino a través de un comunicado. Una semana en que uno ve a un Biden muy diferente cuando está fuera de Estados Unidos, el discurso, por ejemplo, del Vilna, lo mostró muy diferente a como normalmente se ve aquí. ¿Cómo ves el resultado de la cumbre, el mensaje de Estados Unidos y lo que sale en medio de una guerra que no avanza como muchos esperarían que avance? Creo que la cumbre ha tenido grandes éxitos, pero también grandes vacíos, gran éxito la ampliación o este camino hacia la ampliación de la OTAN, la potencial incorporación de Suecia después de que Finlandia ya se ha incorporado, Turquía ha levantado el veto y ese es un gran éxito para los aliados de la OTAN y también para el presidente de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos que han estado presionando y negociando en este sentido para que Suecia pueda incorporarse potencialmente en las próximas semanas o meses finalmente a la OTAN. Pero después también ha habido grandes problemas, diría yo, sobre todo con qué va a pasar. ¿Se va a poder incorporar Ucrania a la alianza? Esta cumbre en Lituania se ha quedado corta. Nadie esperaba que Ucrania se fuera a incorporar, pero tampoco nadie esperaba que hubiera ningún gran gesto, un calendario de fechas. El presidente de Ucrania, Abuelo de Mircele, en sí, quedó bastante enfadado al principio. Jesús parece que se le pasó, pero no ha habido un gran gesto, o un gran avance, o medidas muy concretas. Y en este sentido, lo que ha quedado sobre la mesa son las divisiones y las tensiones que hay ahora mismo entre ciertos países de la OTAN con respecto a qué pasará con Ucrania y eso sí va a generar, yo creo, ciertos problemas en los próximos meses. Federico, hace cinco años, también en Helsinki, reunión del presidente Trump con el presidente Putin. Y ahí la declaración de Trump es que le creía más a Putin que a sus mismos cuerpos de inteligencia. Cinco años después está Biden respaldando a la OTAN, respaldando a Finlandia, el más reciente integrante de la OTAN. ¿Cómo viste esta cumbre, la presencia de Biden y el momento en el que se encuentra el conflicto? Manejó muchos temas delicados, tuvo suerte en algunas cosas y éxito en otras gestiones que rindieron los resultados que Dori mencionó. Y también hay una tensión por debajo entre los aliados de la OTAN, no solamente por el tiempo que se les va a atorgar a Ucrania, aunque sí mencionaron que iban a brincar un paso para que cuando se accediera a entrar a Ucrania fuera más rápido, pero también hay una pelea entre Grecia y Turquía, porque parece que Estados Unidos accedió a darle los aviones F-16 que Turquía lleva pidiendo y están estancados en el Congreso, porque ahora están diciendo que a Grecia también le tienen que dar F-35 y Grecia los está pidiendo. O sea que hay unas tensiones entre los aliados, pero el resultado amplio es que Turquía, que coqueteaba con Moscú, se está dando cuenta en qué dirección está esto y al final accedió a que finlandistas entraran. Eso es positivo para Biden y para la alianza. Y se vio con el envío del intercambio de presos ucranianos de guerra que estaban en Turquía, les permitieron regresar a su país, eso no cayó muy bien en Moscú. Jorge, aquí hay una serie de señales, tanto del presidente de Turquía, Erdogan, quien aprovecha cumbres como esta para lograr concesiones. Pero ¿cómo viste la presencia, el mensaje de Biden y la posición de Estados Unidos en la organización de iguales en su discurso en Vilma, antes de partir a Finlandia, que Vladimir Putin se había equivocado si pensó que iba a debilitar a la OTAN? Bueno, esas son palabras del presidente Biden, pero son palabras de un político. Perdón, son las palabras que hacen como Selenky, que es un gran comunicador debido a su historia como actor, que comunica muy bien con el público. Pero yo quisiera abundar un poquitito sobre la reunión de la OTAN. Es cierto, es cierto que la OTAN tiene algunas divisiones abajo, como dijo Doris, pero yo quiero recalcar sobre una decisión que ha resultado, como es la decisión de Francia e Inglaterra en la última reunión de la NATO en Vilnius, de entregar cohetes, no de largo alcance, sino de un alcance prolongado, a Ucrania. Y el peligro que eso comporta para que Ucrania, una vez que las tenga, las utilice contra Rusia, lo cual encrispa mucho más el conflicto y abunda la posibilidad de que haya un conflicto internacional con la OTAN. Selenky siempre se pone bravo, es un fan terrible, que siempre se pone bravo. Es una persona que, ¿cómo se llama?, que tiene un respeto grandísimo en los países occidentales, pero no hay que olvidar que Ucrania no presentó las razones para poder pertenecer a la OTAN desde el año 2008-2014. Y todavía, Ucrania es un país que tiene deficiencias democráticas y tiene corrupción todavía, de manera que él no se debía poner bravo. Yo creo que Selenky constantemente se pone bravo porque sabe que tiene la atención heroica de todo el mundo. Pero yo creo que Selenky debía pensar un poco más en las consecuencias internacionales para los demás países y para su país sobre una confrontación mundial. Yo creo que a Selenky no le preocupa nada eso. Y Selenky constantemente protesta porque lo que quiere tal vez es salvar la comprometida situación que tiene en este momento. Porque yo pregunto, la ofensiva de los ucranianos, ¿a dónde ha llegado? Hay un estancamiento. Él ha dicho que será más adelante. Pero yo pienso que la ofensiva está paralizada y Selenky se pone bravo. Bueno, pues mira, que se ponga bravo, pero yo pienso que hay que pensar también en el destino de los demás países. Octavio, aquí hay una realidad. Rusia... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.